Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de One Piece Treasure Cruise Bienvenidos a un vídeo más de OPTC, acaba de entrar una de las celebraciones más tochas de la historia OPTC, me atrevería a decir Ya sabéis que yo llevo jugando poquito, pero bueno, por lo que me dicen sus jugadores, la verdad es que es increíblemente buena Un montón de regalos, un montón de recompensas, un montón de cosas que hacer y sobre todo los dos nuevos banners Hoy ha venido muchísima gente al directo, cosa que os agradezco muchísimo Y mucha gente me ha preguntado cómo empezar, con qué banners empezar, a qué banners tirar, qué debería hacer, cómo hacer reroll, etc Y hoy os traigo este videíto Para la gente que ya lleve un tiempecito jugando, a mi forma de ver, el personaje que más merece la pena de los dos nuevos sería Roger Esto es opinión personal, los dos son muy pero que muy buenos, tanto Roger como Den son una completa locura Y tendréis mis summons el día de mañana, pero he decidido subiros esto lo antes posible Porque me parece muy importante, dado que mucha gente quiere entrar al juego Y cuanta más gente entra al juego, pues mejor para la comunidad, porque más recompensas tendremos Y mejor nos tratará la propia empresa De nuevo, ya sabéis que últimamente ha tomado las riendas Yoshi Y se está portando muy pero que muy bien con nosotros Hay campañas de RTs, tendréis siempre el enlace en la descripción cuando haya este tipo de campañas Así que dadle un pedazo de RT en el tweet que os dejaré o en la descripción o en el primer comentario fijado Porque se traduce en gemitas gratis, ya hemos conseguido la primera Imagino que las recompensas las darán lo antes posible, si es que no las han dado ya, la verdad, no me acuerdo Y bueno, ya estamos en medio de la segunda y en parte también tenemos el nuevo eventito Que si queréis información sobre cuál ha sido la actualización o sobre cómo introducirte la actualización Y demás, pues posiblemente lo traigan un vídeo aparte, dependiendo de lo que me digáis en los comentarios Y del apoyo que tenga este vídeo, pero lo importante, lo que vengo a traeros en este vídeo es Cómo empezar en OPTC ahora mismo, porque es un muy buen momento Y de hecho me atrevería a decir que es un momento prioritario para que os pongáis a jugar Y es que vamos a tener multis gratis durante los próximos 5 días Desde hoy, que ha sido, bueno, ha contado como día 27, hasta el día 31 Vamos a tener multis todos los días Esto aquí quiere decir que se va a traducir en que tenemos mínimo otros 55 personajes De forma totalmente gratuita Y esto se traduce en que vamos a ir aumentando nuestra box Uno de los problemas que tiene este juego es que para pasarte los eventos No te vale con tener el típico personaje top y ya está No, 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 aquí hay muchas mecánicas que se pasan por los cojones Lo bueno que sea tu personaje Por desgracia hay muchísimas o por suerte Esto hace que tengas que tener mucha box distinta Lo cual es malo, pero al mismo tiempo también le da muchísima variabilidad a lo que es el gameplay Pues ahora tengo que utilizar este personaje Ahora tengo que utilizar este otro Y lo que hace, pues que sea bastante más divertido Sin embargo, pues bueno, conseguir bastantes personajes es complicado Consigues 11 por cada multi Y eso le traduce en que tienes que tirar bastantes, bastantes gemitas De nuevo tenemos esos multis gratis que nos van a permitir conseguir 55 personajes Y aparte tenemos los banners nuevos Banners nuevos que para la persona que decida empezar Yo creo, y voy a seguir manteniendo, que el mejor es el de Roger Independientemente de si acabas de empezar a jugar o si llevas mucho tiempo en el juego Para mí el mejor sería Roger A lo mejor es porque le tengo algo más de cariño, es bastante probable Pero es mi más sincera recomendación Ahora, cómo hacer el reroll o cómo preparar un reroll óptimo De la forma más eficiente posible y con los mejores personajes posibles Como os he mencionado, va a haber multis gratis durante 5 días Y esto se traduce en que vamos a tener la oportunidad de Aparte de conseguir a Roger o a Odin Eso ya lo que cada uno decida De aumentar nuestra pool de personajes Así que, tomad papel y boli No es complicado tampoco Pero lo que deberíais hacer Si os queréis tomar el juego de forma seria Si os queréis tomar el juego de relax Bueno, pues me saco a Roger y ya está Y voy jugando con lo que pueda Pues bueno, ya iremos tirando, perfecto Pero si queréis tomaros el juego de forma seria Mi recomendación es la siguiente Cogeis hoy Hasta, tenéis a lo mejor Creo que es hasta las 4 de la mañana Que se resetea el próximo multis gratis ¿Vale, gente? Así que tenéis hasta las 4 de la mañana de hoy Hora española No sé cuál es la hora en el resto de países Pero bueno, 4 de la mañana Y lo que tenéis que hacer es lo siguiente Os creáis varias cuentas Normalmente, cuando haces reroll en este juego Tienes que buscar el número de descarga X ¿No? Pues bueno, creo que es 96.1 Lufiló Que es el mejor personaje para hacer reroll Hasta el momento Ya veremos más adelante Si siguen aumentando la pool de esos personajes Pero de momento Lufiló 96.1 Sabéis que hasta el momento Era muy fácil hacer reroll por Lufiló Porque coges Vas ahí Consigues el número de descarga No sé lo que tú querías Reseteas Borras los datos de la aplicación Y vuelves a intentarlo Ahora da igual Pasad de Lufiló Completamente Literal Pasad de Lufiló Lo importante va a ser sacar a Roger Una vez saquéis a Roger Porque nada más entrar al juego Tenéis 53 gemitas Que me lo ha dicho Itaki Que está haciendo reroll Por desgracia Que ha tenido un problema con su cuenta Básicamente Por esas 53 gemitas Vais a poder tirar el multi Tiráis el multi Os sale Roger Os la guardáis Tiráis el multi gratis Y os la guardáis ¿Qué hacemos luego? Otra cuenta Pepe, pero ¿qué hace? Que aburrido Lo es Lo es Pero esto, insisto Es si os queréis tomar el juego En serio Del palo de Conseguir La mayor eficiencia En el menor tiempo posible Si queréis jugar de chill Insisto Os sacáis a Roger Y vais sacando lo que podéis ir sacando Y ya está Pero si os queréis tomar el juego en serio Mi recomendación sería Hacéis eso Varias veces ¿Cuántas? Las que no os de pereza hacer 4 o 5 veces Os sacáis 4 o 5 cuentas Que tengan a Roger Y a partir de ahí Todos los días Vais entrando a las cuentas Y os vais tirando Los multis gratis ¿Cómo hacemos esto? Pues bueno BlueStacks Tiene una función bastante bonita Que se llama multi estancia Os duplicáis el emulador Varias veces Y lo hacéis Pues eso Hasta que tengáis 4 o 5 cuentas Que tengan a Roger Y así Diariamente Vamos a ir tirando los multis Vamos a ir tirando los multis gratis Lo óptimo sería Que fueseis farmeando Pero bueno Ir farmeando 5 cuentas Al mismo tiempo Ni de coña Así que os tendríais Que tomar 4 o 5 días Así de relax O simplemente Decidir una Y apostar por ella Que eso ya es Tomárselo un poco Depender mucho de la suerte ¿No? Pero decidir una de ellas Y tomárselo medianamente en serio Ir farmeando Ir haciendo cositas Pero en el resto de cuentas Ir tirando también los multis Para así Cuando acaben los multis gratis Os quedáis con la cuenta Que obviamente tenga Roger Y que aparte También tenga Los máximos Legends posibles O los mejores Legends posibles Porque a lo mejor En alguna te han salido 10 Legends Y en otra te han salido Solo 4 Pero esos 4 son Tier S Pues obviamente Os quedáis con esa cuenta Así que sin más También para tener en cuenta Gente Para la gente nueva Muy importante Sacarse el nuevo barco Ese barco está bastante bien No sé hasta cuando Va a estar disponible La misión del nuevo barco Yo imagino que se podrán conseguir Como el resto de barcos Prácticamente siempre Pero es algo Que podría mirar por aquí Así que Insisto Eso muy probablemente Lo hablaremos en otra En otro vídeo Es este Simplemente para desbloquearlo Una vez Hayáis sumoneado Lo que tengáis que sumonear Porque obviamente Pues bueno Mola tirar gemas Y no gastarlas En un barquito Pero obviamente Es bastante interesante Venir aquí Y sacarse este barco Porque es una Completa locura El oro Jackson Aquí lo tenéis Simplemente por 30 gemitas Desbloquearéis la quest Y os podréis pasar este evento Se supone Se supone Que este evento No debería irse ¿Vale? Se supone Bueno, sí Es que pone que hasta el día 1 de enero Es que me duele Porque este barco No deberíamos dejarlo pasar Este barco No deberíamos dejarlo pasar Gente Bueno Esto Mi recomendación Es que lo pilléis ¿Vale? Sé que duele Dejarse Unas cuantas gemitas En un barco Cuando lo que queremos Es sumonear Pero merece la pena ¿Vale gente? Así que sin más Os voy a dejar muy posiblemente Si por lo que sea Hay algún cambio De lo que estoy diciendo Os lo dejaré en los comentarios En un comentario fijado Como siempre Así que siempre chequead La cajita de comentarios Y también dejadme Que es lo que os parece a vosotros Y también la gente experimentada Que es lo que piensa Pero bueno Resumen del vídeo Simplemente para hacer redroll Cogéis Os queréis una cuenta Tenéis para tirar un multi Lo tiráis ¿Sale Roger? Sí Te la quedas Y tiras multi gratis ¿Sale Roger? No Vuelves a empezar Y de hecho ¿Sale Roger? Sí Coges Te la quedas Y vuelves a empezar otra cuenta Insisto Si quieres buscar La mayor eficiencia posible Así que nada más Me voy a despedir por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Y espero que os haya servido Como siempre Como siempre Perdón Agradezco El apoyo en los vídeos Por favor Comparte el vídeo con tus amigos Dale un pedazo de like Si quieres más contenido de OPTC Y también suscríbete al canal Porque si veo que os mola Pues os seguiré trayendo contenido de OPTC Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!